Ok, 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 vamos a echarle un corredito alegre por ahí Corrido del recuerdo dice más o menos Lucio Peña, vámonos Puros compadres sonora dice Lucio Peña sonriente a donde había un fandango Decía no soy valiente y me la ando recargando Sé que tengo mis pendientes pero no vengo a buscarlo Aquí en mi pueblo y su rancho donde acostumbro pasearme Soy amigo de los machos, permítanme presentarme Soy Lucio Peña muchacho y no he sabido rajarme Me gustan las coleaderas, las carreras de caballo Me gusta usar dicha barrera y darle rienda a mi vallo Si necesita una ranchera, por Dios santo que no fallo Tengo fama de bandido, pero jamás he robado Dicen que soy asesino, hoy que varios he matado Me disparó mi destino, gracias a Dios yo he ganado Solo guardo de mi vallo una tortura plateada Hoy vivo siempre llevado una 38 escuadras Te vio montar a caballo, como antes yo me paseaba Andrés Poseca, vamos Lucio Peña, como no